Amigos de Miskirradio, muy buenas noches, tenemos un incendio aquí en Miskibara de Juárez, ya se están cercando los elementos de bomberos, despedimos a todas las personas que se encuentran cerca de la zona que por favor pues desalojen por favor para que sea rápido el proceder de los elementos de protección civil y de bomberos del municipio de Miskibara de Juárez. El incendio está al parecer fuera de control, están llegando ya las autoridades, protección civil y bomberos del municipio, que soliciten a todos por favor que desalojen todo el espacio, ya está llegando la unidad de protección civil y de bomberos, ya se encuentra aquí igual la directora de protección civil, bomberos, voluntarios y todos para sofocar este fuerte incendio que se mantiene en el municipio de Miskibara de Juárez. Igual de la manera más atenta se le solicita a la población no acercarse a la zona. Por favor, se le suplica a toda la gente no acercarse a la zona, ya están los elementos de protección civil, ya se encuentran aquí atendiendo el incendio como tal, entonces le suplicamos a todos que no se muevan ni entren en ningún momento, por favor. De nueva cuenta, se suplica a toda la población que se aleje de la zona, ya que ya se encuentran los elementos de protección civil y de bomberos de aquí del municipio de Miskibara, se pide de favor que se alejen todas las personas civiles de esta zona, para no entropecer las labores de acción que tiene el personal de protección civil, oficiales del municipio y todas las personas. Como se puede notar a la distancia, el fuego está fuera del control, entonces esperamos que por favor todas las personas se encuentren, se alejen de esta zona, por favor. Repetimos el incendio, ya están las unidades de protección civil trabajando, por favor aléjense, la llamarada es bastante fuerte, como pueden observar, se le solicita a todas las personas que se encuentran cerca, que no se acerquen, ya se encuentra el personal de protección civil y bomberos en esta zona, ya están atendiendo el siniestro como tal. Tenemos un incendio en el municipio de Miskibara, de Juárez, entonces por favor les solicitamos a todas las personas que se encuentran cerca del área del siniestro que se alejen, ya se encuentran personal de protección civil, bomberos y policía municipal tratando de sofocarlo y al igual que maquinaria para poder remover, para no entorpecer los trabajos de la de protección civil, entonces les solicitamos nueva... Les suplicamos a todas las personas que por favor se alejen de la zona del siniestro, ya se encuentra el personal trabajando para poder sofocar este incendio que se encuentra aquí. Mientras tanto nosotros permanecemos alejados a una distancia prudente para no entorpecer los labores de protección civil y bomberos que ya se encuentran, como podrán observar, al fondo ya están trabajando para poder sofocar este incendio que puede ser visible a varios kilómetros de los kilómetros del municipio. De nueva cuenta solicitamos a todas las personas que se encuentran cerca de este sitio, por favor alejarse, ya se encuentra el personal de protección civil, bomberos, policía municipal en el área. Tratemos de no entorpecer el labor de todas estas personas que con su trabajo bastante arriesgado están tratando de combatir este incendio, como podrán ver ya se encuentran movilizando con maquinaria para total desofocar el incendio. Ya el personal de protección civil está movilizando para poder apagar y sofocar este incendio, este incendio que se salió de, más bien, está fuera de control. Este en el municipio de Misquiaguala de Juárez, cerca del centro, más bien, a unas cinco cuadras del centro del municipio. Como podemos observar, el personal de seguridad pública está pidiendo exactamente lo que nosotros estamos diciendo, por favor, aléjense del área del siniestro para que puedan trabajar tranquilamente y sin tener ningún tipo de percance, el personal de protección civil y bomberos del municipio de Misquiaguala de Juárez. Es en la colonia centro, nos encontramos en la colonia centro del municipio de Misquiaguala de Juárez. Están tratando de sofocar el incendio. De nueva cuenta, personal de seguridad pública del municipio le solicita a todas las personas que se alejen del área del siniestro. El área de protección civil está tratando de remover escombros para no entorpecer la labor de los bomberos. Estamos en vivo desde el municipio de Misquiaguala de Juárez. Así es, estamos desde la avenida Hidalgo. Muchas gracias por esos comentarios. Es la avenida Hidalgo, gracias. Aparentemente, lo que se está incendiando son trozos de madera, lo cual obviamente aviva la llamarada, que como podrán observar sí es bastante alta. Ya en el fondo, como se puede observar, se encuentra el personal de bomberos del municipio. Como comentario, estamos alrededor de unos 40, 50 metros y el calor de las flamas se siente hasta este punto. Entonces, esperemos. Ya podemos observar a la distancia que están rociando con agua la madera que está. Ya viene entrando también. Ya está una pipa dentro del lugar del siniestro. Al parecer, sí, así es. Está entrando otra pipa para tratar de proveer de agua. Ya se encuentra aquí igual la directora de protección civil del municipio para poder atender toda esta parte. Como podemos observar, ya está llegando. Está entrando el agua, la pipa de agua aquí a esta parte. Por parecer, también hay animales cerca del lugar. Esto es en el municipio de Miskiahuala de Juárez, Hidalgo. El incendio está fuera de control. De nueva cuenta, repetimos a la población, por favor, no acercarse. Ya se encuentran elementos de seguridad pública del municipio, al igual que bomberos y protección civil del municipio de Miskiahuala de Juárez, ya tratando de sofocar y que no se salga más de control este incendio. Repetimos, este incendio es en la avenida Hidalgo. Por favor, avenida Hidalgo, en el municipio de Miskiahuala de Juárez. El incendio está bastante fuerte. Las llamas, como pueden observar, están en un punto muy alto. Por eso pedimos a la población en general que se aleje de la zona. Ya se encuentran aquí elementos de protección civil. Repetimos, por favor, no atorpecer la labor de los elementos de bomberos. Y de seguridad pública. Como pueden observar, en esta vivienda se almacena madera. Entonces, eso es lo que se encuentra ardiendo en la parte de atrás. Eso es lo que alimenta este fuego. Por seguridad de nosotros y por seguridad de más personas, ya más personas no pueden ingresar al área. Desde nueva cuenta, solicitamos a todas las personas que dejen trabajar al personal de protección civil y bomberos del municipio. Para que puedan hacer su labor sin que lamentemos este hecho. Entonces, por favor, le solicitamos a todas las personas que ven esta protección. Que no se acerquen al lugar. Esto es en el municipio de Vizcabala de Juárez. Por favor, solicitamos a todas las personas que se alejen de la zona. Ya se encuentran los elementos de protección civil. Ya están bomberos del municipio tratando de sofocar y trabajando arduamente para sofocar este incendio. Como mencionan aquí los elementos de protección civil, esto es un aserradero donde se almacenan. La madera, desgraciadamente, es lo que está ardiendo al fondo, como ustedes pueden observar en las imágenes. Esto está ocurriendo justamente atrás de la capilla abierta del municipio de Vizcabala de Juárez. Ya se encuentran aquí los elementos en el municipio de Vizcabala de Juárez. Entonces, por favor, solicitamos a todas las personas que se alejen. Ya a la distancia podemos observar que están rociando con agua para tratar de sofocar este incendio. Ya están dos pipas del municipio tratando de apagar el incendio. Siempre agradeciendo la pronta respuesta de protección civil del municipio de Vizcabala para atender este tipo de asuntos y siniestros que están aquí. Repetimos a la gente que se encuentra en la entrada del aserradero, por favor, por favor, solicitamos que se vaya para permitir el acceso de los elementos de protección civil. Y al fondo se encuentra trabajando. Por favor, solicitamos a todas las personas que se alejen de la zona. Por seguridad de todos, solicitamos que por favor se alejen de la zona. Podrán escuchar ya que aquí se puede observar que ya están rociando de agua para tratar de sofocar el incendio. Entonces, por favor, le solicitamos a todas las personas que se alejen de la zona. Ya el personal de seguridad pública ya ha tratado de evacuar la zona con las personas que se encontraban. Estaban cerca del área del siniestro para que se alejen y no pueda ocurrir algún problema. Necesitadamente estamos viendo, observando que hay animales suertos por esta zona. Y esperamos que no sean un impedimento para los elementos que arduamente están arriesgando su vida para sofocar este incendio aquí en el municipio de Vizcabala de Juárez. Como podemos observar ya está tratando de sofocarlo este incendio personal de bomberos del municipio. Aquí hay otro elemento. El calor es bastante fuerte. A pesar de que nos encontramos a unos 40 metros de distancia del área del siniestro, se siente el calor bastante fuerte. Repetimos este, al parecer, no tenemos el reporte oficial. Es un aserradero aquí en el municipio de Vizcabala. Es un aserradero el cual no... El cual está incendiando, entonces no sabemos la causa o el motivo real del por qué se está incendiando, por qué surgió el incendio. Ya también está llegando el apoyo del heroico cuerpo de bomberos del municipio de Clahuelilpan, Hidalgo. También ya se encuentra aquí el camión de bomberos y los elementos de bomberos del municipio de Clahuelilpan, a los cuales agradecerles también su ardua labor. De nueva cuenta, agradecemos a las personas y les suplicamos que se alejen de la zona del siniestro para que las labores de protección civil y de bomberos del municipio no se vean entorpecidas. Por favor, les solicitamos a todas las personas que se encuentran cerca de la avenida... Que por favor se alejen. ¡Dale, dale, 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 dale! ¡Dale, dale! ¡Dale, dale, dale! ¡Dale, dale, dale! ¡A la vez! De nueva cuenta, solicitamos a las personas una vez más que se alejen del área del siniestro para que los elementos de seguridad pública, protección civil y bomberos puedan trabajar sin problemas. Ya llegó los bomberos del municipio de Miskiahuala y a su apoyo ya llegó también la unidad de protección civil, de protección civil, de bomberos del municipio de Clahuelilpandejo. Vamos a tratar de acercar un poco más para checar las labores del heroico cuerpo de bomberos del municipio de Miskiahuala de Juárez. Como podrán observar, ya se encuentran aquí, el incendio está bastante fuerte, ya ha disminuido su intensidad. Entonces, les suplicamos nueva cuenta a todas las personas que se alejen de la zona para que dejen trabajar al personal de bomberos y protección civil y bomberos y protección civil del municipio de Miskiahuala de Juárez. Ya se encuentran trabajando aquí, entonces pedimos de favor que se alejen de la zona Ya también se encuentra aquí, el presidente municipal de Miskiahuala de Juárez, atendiendo el incendio. Ya se encuentra aquí, de igual manera, el presidente municipal, atendiendo el incendio. Entonces, esperamos y agradecemos al heroico cuerpo de bomberos del municipio de Miskiahuala de Juárez como al municipio de Clahuelilpa por el apoyo brindado para sofocar. Como podrán observar, son madera lo que se está consumiendo. Por favor, solicitamos a todas las personas que se encuentran cerca que se alejen de la zona, que dejen trabajar a las personas aquí, es lo que pedimos, solicitamos de la manera más atenta. Ya se encuentra unidades de bomberos, protección civil del municipio de Miskiahuala, al igual que bomberos del municipio de Clahuelilpan. Ya al lugar también arribó el presidente municipal para apoyar a las unidades de bomberos del municipio. El calor es algo que se siente bastante fuerte. Muchas gracias. La intensidad de la flama ha bajado desde el inicio del siniestro, ya ha bajado la llama, ya no está en la misma intensidad, sin embargo, el calor que se siente es bastante fuerte. Ya se encuentra el personal de bomberos. Esto es en el municipio de Miskiahuala, entonces solicitamos a todas las personas que se alejen. La principal inquietud en estos momentos es que las brasas, que como pueden observar en cierto momento caen, derivado de la hoguera que está aquí, se vayan a propagar a estos lados, ya que como mencionamos, al parecer este lugar es un aserradero. Entonces esperamos que no pasen a llores, ya se encuentren aquí todo el personal. Ya están tratando de, están coordinando labores para poder sofocar el incendio. Como podrán observar al fondo, heroicamente, los elementos de bomberos ya están tratando de sofocar este incendio. La nueva cuenta, Ya desconocemos el porqué se ha producido el incendio. Ya las autoridades en su momento girarán un comunicado acerca del porqué es este incendio. No da cuenta, esto está sucediendo en la avenida Hidalgo del municipio de Nisquehuala de Juárez. Ya los elementos se encuentran tratando de sofocar el agua, el agua, el incendio. Podremos observar ya los elementos que están tratando de sofocar este incendio aquí en el municipio de Nisquehuala de Juárez, en la avenida Hidalgo. Esto es en la avenida Hidalgo, en la parte trasera de la capilla abierta del municipio de Nisquehuala de Juárez. Se nos da cuenta, la principal preocupación de los elementos no solamente es el fuego, sino las cenizas que caen. Y que esperamos que no ardan para que se genere algo aún peor. Ya los elementos están trabajando. En esta zona. Ya, aquí andamos trabajando. Como repetimos, ya también aquí está el presidente municipal tratando de apoyar en lo más posible a los elementos de protección civil y de bomberos. Para esos trabajos. de nueva cuenta se desconoce el porqué de este siniestro en su momento las autoridades municipales nos dictarán cuál es el motivo de este incendio mientras tanto la primer prioridad es sofocarlo como podemos ver ya ahí están sofocando el incendio como podemos observar ya las llamas ya no están alcanzando la misma altura pero el calor es bastante intenso a pesar de la distancia a la que me encuentro agradecer también la el pronto actuar de los elementos de protección civil del municipio de Mishiquiaguala y de y de el municipio de Clahuelilpan ya aquí están los dos directores este coordinando este este momento para poder apagar el incendio la cuenta la principal este lugar no tenemos información oficial pero es un aserradero por así decirlo y lo que está abriendo son leña leña lo que se está quemando trozos de madera bastante grandes como podrán observar y los elementos que poco a poco le están ganando esta batalla al fuego poco a poco esto es en la avenida Hidalgo en el municipio de Mishiquiaguala de Juárez poco a poco el incendio ya está siendo controlado por los elementos de de protección civil civil a la cuenta podemos observar ahí a los elementos de bomberos trabajando arriesgando la vida por todos nosotros como siempre reconocer su su gran labor vamos a observar vamos a observar ahí al fondo todos todos trabajando ya se está sofocando poco a poco el fuego ya no es la misma intensidad lo preocupante en estos momentos es para la ceniza que cae desde arriba está habiendo madera en esta zona ya que es un aserradero eso es lo preocupante esperemos que gracias al pronto actuar de protección civil de Nizquehuala de Tlahuelilpan se apague este incendio poco a poco los elementos de bomberos ganando esta esta batalla de contra el fuego podemos observar ya ya ha disminuido bastante bastante la flama de este incendio que es muy lo que es lo que Se está allá adentro trabajando Sí, yo estoy bien, hijo, yo estoy bien. Elementos trabajando para sofocarlo. Ya en estos momentos ya nos podemos arrancar un poco más, pero ya poco a poco se va sofocando el incendio. Esto es en el municipio de Misquiaguala de Juárez. Colonia, centro, municipio de Misquiaguala de Juárez. Avenida Hidalgo, en la parte trasera de la parte de atrás de la capilla abierta. Sobre Avenida Hidalgo. Un incendio que se podía percibir a varios kilómetros. Podemos observar, aquí están trabajando. Estando de no entorpecer la labor de estos, de estas grandes personas. Cansados, pero aquí andan. Obviamente el humo es uno de los principales enemigos de los bomberos. Ya que nubla la visión y las vías respiratorias. Entonces, a las personas que se encuentran cerca, por favor, extreme precauciones. Ya se encuentran los elementos aquí. Entonces, esperamos que pronto acabe este incendio. Seguiremos informando en la medida de lo posible. Igual, personas desde su hogar tratan de apoyar en lo más posible a los elementos de bomberos del municipio. Con agua, vaciando. Poco a poco, esto se está sofocando. Gracias a la intervención de bomberos del municipio de Misitiawala y bomberos del municipio de Tlahuelirpan. Trabajando arduamente para sofocar este incendio aquí en una cerradero en Avenida Hidalgo. Colonia Centro del municipio de Misitiawala de Juárez. La directora de Protección Civil, coordinando nuestra labor. Igualmente, el director de Protección Civil del municipio de Tlahuelirpan. Se encuentran aquí, coordinando nuestra labor. Poco a poco, se va sofocando este incendio. Se me da más cuenta, el incidente municipal atendiendo a las personas que, desgraciadamente, se vieron afectadas por este siniestro. Los compañeros de Protección Civil, que toda la vida trabajando. Obleteando. Aparentemente, el fuego ya ha sido controlado, ya nada más. Esperamos que sea sufocado, su totalidad. Vimos la gente tratando de apoyar. Poco a poco, el incendio se va sofocando. Enseguro. Papi. Poco a poco, el incendio se va a andar. El incendio se va a dar. Poco a poco, el incendio se va a dar. Ahí observamos. ¿Cuántos metros cúbicos es esto de manera? Esta nada más trae mil litros. No, son metros cúbicos de manera. Son metros cúbicos o menos centímetros. Yo calculo que son como tres toneladas. ¿Eh? ¿Como tres toneladas? ¿Tres toneladas? ¿No? 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 ¿Por qué? ¿Por qué? Quintas toneladas. Tocando el incendio. Trabajando. En las llamas ya vemos de este lado. Aquí vienen más elementos de bomberos. para sofocar el incendio. Ya poco a poco se va controlando el incendio, sin embargo, sí es importante recalcar que es material combustible, entonces los trabajos no van a culminar solamente cuando se apague el fuego, sino hay que remover la madera para apagarla desde lo más profundo, como podemos observar, la madera está ardiendo, entonces hay que mover poco a poco este asunto. Al parecer el presidente va a dar algunas palabras. Doctor, ¿qué es lo que generó el incendio y lesionados que es lo más importante? Sí, lo más importante que es preservar las vidas, no, no tenemos ahorita reporte de ningún lesionado, por un lado es un sitio abierto, lo que es contraproducente para que se expanda el fuego, como podemos ver es una especie de pira, es una pira formada por troncos acomodados, y que son producto del saneamiento del río Tula. Esta madera vino del río a la altura de Chihuahutla, son 50 viajes de madera, aproximadamente 500 metros cúbicos. Como podrán ver hay madera y hay acerrín, esto se produce muy probablemente por la brasa de un cohete, de un artefacto pirotécnico que cae sobre el acerrín y empieza a incendiar el acerrín y el fuego se traslada a la madera. Es madera completamente seca, por eso está ardiendo con mucha intensidad. Ahorita pues está desalojando 150 metros a la redonda, como pueden ver tenemos... Porque es lo que pudiera alcanzar el calor y por normas de protección para las y los vecinos. Tenemos una pollería, tenemos un taller mecánico y tenemos la capilla abierta. Ahorita está trabajando la motobomba y la pipa de Mischiaguala, llegó en apoyo Protección Civil de Tlahuelipan y vamos a ver si manejamos dos frentes de ataque, este que tenemos aquí, y probablemente uno a través de la capilla abierta con dos líneas cada una. Doctor, se hablaba que no había agua, que eso fue lo que... Pues aquí están las motobombas, aquí está la pipa y aquí está el agua, que es con lo que están sofocando precisamente. Pero Presidente, ¿cuál es el riesgo que existe para la población, específicamente para los vecinos de aquí? Pues miren, ahorita como podrán ver, tenemos controlado el perímetro, sin embargo, por normas de Protección Civil, la jefa de Protección Civil está desalojando 150 metros a la redonda. ¿Qué se necesita o qué le pediría a la ciudadanía que quiere cooperar, que quiere poner sus brazos de ayuda? ¿Qué se necesita en estos momentos? Bueno, en estos momentos solamente tenemos que confiar en el trabajo de los cuerpos de bomberos y de Protección Civil, pues después ya veremos qué se necesita. Es muy probable, estamos valorando, estamos valorando, tal vez tener que derribar un duro de la capilla abierta para que puedan ingresar los otros carros bomba y pipas. Sí lesionados, ¿verdad, doctor? ¿Mandé? Sí lesionados. Hasta ahora no tenemos reporte de ningún lesionado, pero podrán ver que nuestro cuerpo de bomberos ya está encima de la pira, del incendio, y obviamente cuenta con el equipo necesario y estamos esperando que todo esto salga bien. ¿Perdíante, aquí en el municipio son los que han brindado la ayuda para vender el incendio? Ahorita está Mischiaguala y Tlabelipan. Bueno, pues muy bien, doctor, seguimos en vivo. Entonces vamos a... Manténganse alejados, sobre todo para poder ingresar los vehículos de emergencia que tienen que entrar y salir a cargar agua. Y bueno, tenemos el cuerpo de ambulancias, tenemos policía cordonando. Simplemente, perdón, simplemente no acercarse. Gracias. Las palabras del presidente municipal aquí en el municipio. De Mischiaguala. Después de... Pues obviamente estamos cerca del siniestro y pues nos tocó un poco de agua. Al parecer ya está un poco más controlado. Y pues vamos a esperar. Vamos a terminar esta transmisión. Y pues muchas gracias a las unidades de protección civil de Mischiaguala y de Tlabelipan. Nos vemos hasta luego. Reportó para Mischi Radio, Germán Mendoza. Nos vemos hasta la próxima transmisión.